Estimados estudiantes reciban todos un cordial saludo. El tema que nos compete en el momento tiene que ver directamente con los tipos de datos que podemos trabajar en una hoja de cálculo o directamente en el Excel. Básicamente dentro de los tipos de datos que podemos trabajar vamos a trabajar números enteros, números decimales, opciones de lógicas denominadas verdadero o falso, vamos a utilizar datos tipo texto, datos de fecha, moneda y otros datos interesantes que los vamos a denominar datos calculados. Vamos a ver cada uno de estos, los vamos a explicar para que entonces identifiquemos cómo estaríamos trabajando con cada uno de ellos. El primer dato que podemos trabajar en Excel lo vamos a denominar números enteros. El Excel pues básicamente es una herramienta muy orientada a todo el tema numérico para hacer cálculos, para hacer una serie de operaciones matemáticas que nos permitan llegar a un resultado esperado. Está muy orientado a toda la parte matemática, toda la parte de los cálculos, por eso los números tienen una relevancia supremamente grande a la hora de trabajar en Excel. Miramos entonces el tema de los números enteros, pues básicamente los números enteros son los números que podemos trabajar, tanto negativos como positivos. Estos números que podemos ingresar acá en el Excel pueden ser de diferentes cifras. Vamos a ingresar acá, supongamos 890. Eso sería un valor numérico. Estos valores numéricos pues son muy importantes porque con ellos podemos realizar operaciones, cálculos, funciones para obtener algún tipo de resultado. El otro valor que podemos utilizar o el otro tipo de datos son números decimales. Estos números decimales pueden contener una parte entera y una parte decimal o pueden tener solamente una parte decimal. Para este caso, los números decimales siempre deben de ir, de acuerdo a la configuración del Excel, deben de ir precedidos de la coma o deben de ir separados por la coma. Entonces, si deseo colocar un número decimal, que en este caso sería 0,58, escribo la coma, escribo el 58 y observemos que él nos va a colocar un 0 en esta parte. ¿Qué quiere decir esto? Que este 0 sería la parte entera. Para este caso, pues sería 0. No habría un valor entero que estaría ahí operando dentro de este número como tal. Y el número decimal que nos estaría interesando sería el 58. A estos números decimales, pues uno les puede agregar varias cantidades decimales. ¿De dónde lo podemos hacer? Podemos observar acá, donde tenemos el menú de inicio, acá en la parte de números, podemos observar que hay dos flechitas. Una que apunta hacia la izquierda que dice aumentar decimales y una que apunta hacia la derecha que dice disminuir decimales. Si yo le doy disminuir acá decimales, miren que él me coloca 0,6 y tenía 0,58. Lo que hace es que por cifras significativas redondea el decimal a 0,6. Igual, desde acá le puedo agregar un decimal o le puedo agregar muchos más decimales. Yo puedo colocar una cifra decimal acá, en la cual puedo decir 0,589743. Este es un valor decimal y desde acá yo puedo aumentar decimales o puedo disminuir decimales. ¿Cierto? A medida que voy disminuyendo decimales, pues se va ajustando a las cifras significativas. Entonces, esto depende del número de decimales que puede utilizar. Valores verdaderos o falsos. Son valores basados más en la lógica cuando yo hago una operación matemática o hago un cálculo y él simplemente me va a decir si ese resultado es verdadero o es falso. Un ejemplo sencillo, toda fórmula o toda función que hagamos en Excel siempre va a ir precedida, el signo igual. Yo voy a colocar acá el siguiente dato. 6 es igual a 6. Ya nosotros sabemos que 6 es igual a 6. La respuesta ya por lógica sabemos que va a ser verdadero, pero Excel nos debería de arrojar verdadero. Si le damos Enter, dice que es verdadero. Nos está diciendo que el resultado de esta fórmula es verdadero porque la pregunta que le estamos haciendo es esa. 6 es igual a 6. Le voy a dar doble clic para editar la fórmula y le voy a colocar acá. 6 es igual a 9. Le damos Enter y me va a decir falso. Entonces son resultados lógicos. Normalmente lo utilizamos bajo el concepto de condicionales cuando estemos haciendo funciones. Entonces en este caso nos indica falso porque nos está diciendo que 6 obviamente no es igual a 9. También dentro de esta parte de verdaderos también podríamos utilizar diferentes tipos de símbolos. Podríamos decir acá 6 es menor que 9. Este sería el símbolo, perdón, es este el símbolo de menor. 6 es menor que 9. Verdadero. Es un resultado lógico. Aquí le podemos colocar el otro símbolo que sería este. Y aquí estaríamos diciendo 6 es mayor que 9. ¿El resultado cuál va a ser? Falso porque no es mayor que 9. Y el que teníamos inicialmente donde podríamos decir que si 6 es igual a 6 voy a colocarle acá otra vez 6 para que las dos cifras se igualen. Y aquí nos estaría diciendo que es verdadero. Otros valores, otros datos importantes que también vamos a manejar en Excel son los datos tipo texto. Son como los datos que tenemos escritos acá. Todos estos datos son desde un carácter numérico. Estos son datos tipológicos basados en verdadero o falso. Los datos tipo texto son datos simplemente donde nosotros vamos a escribir un nombre. Supongamos que vamos a escribir Carlos. Esto es un dato tipo texto. Si nosotros a este Carlos le vamos a colocar un código numérico, digamos Carlos 8945, sigue siendo un valor, denominémoslo alfanumérico porque es una combinación de letras o de símbolos tipo textos con valores numéricos. Pero estos valores numéricos que están dentro de una cadena de caracteres tipo texto siguen siendo tipo textos. Nosotros con un dato como este no podemos hacer cálculos ni operaciones matemáticas. Podemos llegar a realizar ciertos condicionales o preguntas basadas en un tema lógico, más no podemos hacer operaciones matemáticas. Tenemos otro tipo de datos también supremamente importantes dentro del Excel que son los datos tipo fecha. Para este caso voy a digitar acá una fecha 19-4. Le damos Enter y por defecto él nos va a decir que es 19 de abril. Esto es lo que se denomina fecha corta. Es una fecha básica, es una fecha pequeña. Simplemente con digitar el día, un guión y el número del mes, el mes va a decir que es 24 de julio. Por defecto, él toma el año. Si podemos observar acá en la barra que tenemos superiormente que la barra de fórmulas podemos colocar, podemos identificar que ella colocó la fecha completa 24-07. Pero nosotros podemos formatear esta celda. ¿Cómo lo hacemos? Desde el menú de inicio, acá donde dice número, le podemos dar aquí en personalizada, le podemos decir fecha corta. En esta fecha corta, miren que él lo completa simplemente colocándole el año para tener una estructura un poco más completa, mucho más legible, más entendible. Pero también podemos utilizar algo que llama fecha larga. Aquí en fecha larga, como es tan larga, no cabe dentro de esta celda. Entonces lo que podemos hacer es ampliar la columna y aquí nos dice que es domingo 24 de julio del 2022. ¿Qué quiere decir eso? Que el 24 de julio del año 2022 va a caer domingo. Estas fechas son importantes siempre y cuando tengamos un espacio lo suficientemente amplio, podemos utilizar estas fechas para tener más información. Tenemos también información o datos tipo moneda. Básicamente las monedas son, en nuestro caso, es el signo pesos, el que identifica la moneda del país en el que estamos. Podemos utilizar tipo moneda en datos relacionados con dólares, con euros, con diferentes tipos de moneda. Voy a ingresar acá un dato, voy a ingresar un valor numérico, digamos 23 675 y le damos enter. Esto es un valor numérico, o sea, este es un dato tipo número entero como lo tenemos acá, pero simplemente desde este menú que tenemos acá donde dice menú general, nosotros tenemos la opción tipo moneda. Al darle tipo moneda, miren lo que hace. Le coloca un punto que separa los miles. Esto no, ojo que esto no es un decimal. Miren que los decimales se separan con comas. Los valores que están en función a miles se separan con puntos y le coloca el signo pesos, indicándonos que esto es un valor que identifica o que está relacionado directamente con dinero, que es tipo moneda. Y tenemos algo también por acá interesante, que son datos calculados. Todos estos datos básicamente nosotros los digitamos, ¿cierto? Todos estos datos son digitados. Este es, esta es, digamos que está en función a una pregunta donde él arroja falso verdadero. Estos datos calculados están en función a una fórmula. Toda fórmula debe iniciar con el signo igual. Y yo lo que puedo hacer acá es lo siguiente, puedo multiplicar este decimal 0,8974. Lo voy a multiplicar por este valor tipo moneda. Aquí estoy haciendo una fórmula. O sea que este dato que voy a arrojar en esta celda, que es la celda C16, es un dato que vamos a denominar datos calculados. Al darle enter a esta operación, me va a dar 21,246. Miren los decimales, coma 6, 65, 53. O sea, estos serían los decimales que él me estaría dando. Entonces, este dato es calculado. Es un dato que proviene, que se genera, que da un resultado a partir de estos datos que yo tengo acá en la parte superior.